Una obligación de reafrendar. ¿Está la posibilidad? Sí, si nos ponemos de acuerdo en el candidato y para eso veremos distintas posibilidades. Lo que sí les digo es que somos un partido comprometido con la democracia, comprometido con la división de poderes, comprometido con los contraversos, comprometido con las libertades y el candidato que busquemos para que sea la opción para la Puebla tendrá que defender esa opción. Por eso es que estamos buscando un proceso, no vamos a ser cola de nadie, no nos vamos a sumar críticamente a nada, vamos a ser protagonistas del porvenir de Puebla, la decisión más responsable, porque quizás en la sociedad esté quien pueda representarnos mejor a la opción que defienda la democracia, la libertad, los contrapesos, la división de poderes, etc. que es lo que hoy tenemos que reivindicar.